Parte 2 A ver, por aquí Mi mamá Poniendo el puré de manzana de mentira Papá La pierna Feliz Navidad, Yu Yu Noel Y el puño por el de mañana El pavo que ha hecho Solange Uy, ¿qué es eso? Una sangría Sangría que ha hecho Ana Jean-Pierre va a cortar el pavo este año Su primer pavo que corta Ana se ha pintado el pelo de rojo sangre Rojo sangre Papá, yo voy a querer esta parte Es una mesa, gracias a Dios Papá, yo quiero esta parte y el corazón Y el cuello para mí Ya, mañana pico el pavo, ¿ya?